En Jalisco hay nueve municipios en donde la producción de Chile es la base de la economía. Juan Carlos cultiva el Chile desde hace varios años. Por cada hectárea de tierra, llega a cosechar hasta dos toneladas. Dice que este ha sido un año complicado para el campo por las condiciones del clima. Por las características de la tierra, son muchas características. Es la altura sobre el nivel del mar, es el pH de la tierra, el clima también. Las lluvias que no son tan frecuentes. Son desde las granizadas, las plagas, todo lo que es el campo se afecta primordialmente. Y primordialmente yo pienso que es el precio y la invasión de producto fuera del eslogan yahualica. Recientemente los 135 productores de los nueve municipios de Jalisco y dos en Zacatecas advierten sobre la presencia en el mercado de chiles de origen asiático que se venden con su nombre. El problema es que el consumidor no sabe diferenciar el que es auténtico del que es imitación. Ese es el problema para los agricultores. El chile tiene tres características que lo hacen diferente al asiático. Por ejemplo, lo que venden aquí en Guadalajara es el color, el olor y el sabor. Nosotros los agricultores venimos a los mercados de Guadalajara y vemos los chiles y al olerlos o verlos decimos estos no son de yahualica. Ante esto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial informó que se han recibido denuncias sobre prácticas que atentan contra la denominación de origen del chile yahualica. Actualmente se vende entre los 120 y los 150 pesos por kilo y llega incluso a países como Estados Unidos y Canadá.